La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Atendió el hallazgo de un ejemplar muerto de vaquita marina El cual fue encontrado en el mar a 26 kilómetros al norte de San Felipe, Baja California Al interior de la zona de amortiguamiento de la ANP Reserva de la Biósfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado Siendo las 16.20 horas del día 19 de marzo del 2017 Especialistas de Profepa llevaron a cabo la revisión a la especie marina Por lo que constataron que se trata de un ejemplar de vaquita marina de la especie focoena sinus De 145 centímetros de longitud Exhibe un avanzado estado de descomposición de nivel 3 Presenta desprendimiento de piel y tejidos blandos casi disueltos Al parecer se trata de un ejemplar hembra adulta Toda vez que no exhibe genitales Y tampoco se logró palpar los mismos al realizar una exploración corporal Se identifica como un cetáceo perteneciente a la familia de las marsopas El cual presenta cuerpo completo fácilmente identificable Aún presenta forma de cabeza redondeada y hocico corto Todas ellas características de un ejemplar de este género El cadáver será conservado y resguardado por Profepa En el cuarto refrigerado que posee en Mexicali, Baja California Y a la brevedad se valorará su canalización a algún centro de investigación y estudio científico Para que se apliquen los protocolos de análisis correspondientes Se debe resaltar que todas las acciones para la atención de este suceso Se realizaron en apego a lo previsto por el Protocolo de Atención a Vareamiento de Mamíferos Marinos El cual tiene por objetivo establecer las bases y procedimientos para la atención de este tipo de eventos Su registro y la búsqueda de las posibles causas Así como su atención oportuna para contribuir a la conversación de las poblaciones Informo para Radio Patrulla TV, Paola Quintero